De un regalo que se tiene bien merecido Mi apá Quiero regalarle una canción con todo mi corazón Apá Este es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de 50 Y no se le notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajo de niño Le ayudo a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre ¿Qué es lo que más quiero? Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió